Y con el sueño me soy soñada, otra vez me vuelvo a pisar No está de más, no está de más, lo que duermos no se va Otra vez me soy soñada, respira el aire en el caminón Y con el sueño me acordó, otra vez me disfrutaron y me acabaron Y con el sueño me da más, no está de más, no está de más, lo que duermos no se va Hace tiempo, no está de más, no está de más, lo que duermos no se va Y con el sueño me da más, no está de más, lo que duermos no se va ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!